Muy buenos días a todos, nos encontramos con el señor rector Fernando Carbajal y con la coordinadora del grado 11, María Margarita Patiño. A continuación se dará la entrevista procedente a las elecciones escolares. Señor rector, ¿qué expectativas tiene usted de este... Bueno, lo primero es que esperamos que participe toda la comunidad educativa, que los estudiantes hagan una participación muy activa, que efectivamente vote, que lo hagan a conciencia, que de esos candidatos que tenemos hoy a la personería, a la contraloría y las representaciones a los distintos grados, quienes estuvieron haciendo esfuerzos y una gran campaña, efectivamente los estudiantes logren rodearlos y llevar una votación muy a conciencia. Muchas gracias. Doña Margarita, usted como coordinadora del grado 11, ¿qué expectativas tiene de los candidatos a personería y a contraloría? Bueno, la verdad es que lo primero que quiero es felicitar a los muchachos valientes que se han postulado para estos dos roles importantes a nivel de la institución, porque han apartado su tiempo para prepararse y la verdad es que las campañas que tuve la oportunidad de escuchar fueron muy bien organizadas, con propuestas claras y que efectivamente los muchachos demuestran que saben cuál es la función como personeros o como contralores. Realmente lo que nosotros estamos esperando de esta jornada es que haya muy buena participación de los estudiantes y que efectivamente ellos elijan a conciencia, teniendo en cuenta que a quienes están hoy eligiendo es a quienes van a representarlos en las diferentes instancias institucionales.